La que va a toda parte, la que llora por dos A pesar de los años, los momentos vividos Yo te sigo queriendo, cargolero querido Cargolero querido A cantar a la famosa, a cantar el pernal La que va a toda parte, la que llora por dos A pesar de los años, los momentos vividos